Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer a la librería Tecniciencia que tiene la cortesía de enviarnos libros extraordinarios. Les invitamos a que visiten las librerías Tecniciencia a nivel nacional. Y, por supuesto, hoy estamos conversando sobre el coaching y queremos hacerlo de una manera técnica, de una manera profesional. Y por eso están con nosotros los representantes de Dale Carnegie Venezuela, que tienen variedad de productos. Pero hay uno muy importante, el diplomado de coaching que dictan aquí en Venezuela. Y por eso vamos a comenzar nuestra conversación con la licenciada Fabiola Fulcini, que nos va a hablar de qué consiste. El diplomado. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por la oportunidad. Bueno, para todos los oyentes, los invito a que participen en el diplomado. El nombre es Coaching para el líder, el líder coach. Es una preparación integral a través de un recorrido durante aproximadamente unos cuatro meses en distintas clases. Por las distintas herramientas que debe manejar un líder o un coach para emprender proyectos, para trabajar en equipo. Tiene muchísimas herramientas. Por supuesto, vamos por módulos. Comenzamos con el módulo de Relaciones Humanas. Allí estoy yo en el módulo de Relaciones Humanas. Los recibo. Y sobre todo en ese módulo, bueno, es un módulo muy rico, muy sabroso y se trabaja muchísimo la parte de intercambio, del interés, del enganche de la persona para comenzar a generar empatía, para comenzar a conocer a las personas, para aprender a escuchar a los demás, para ponerse los zapatos del otro. Todas esas habilidades y herramientas básicas para un buen líder. Después seguimos con el segundo módulo que Maru les puede contar. María Eugenia Briseño nos va a hablar del segundo módulo. Adelante. Bueno, el segundo módulo se llama Planificación para Liderazgo. Y la magia de ese módulo es justamente poder darle a las personas las herramientas necesarias para que desarrollen su liderazgo y sobre todo entender que todos, absolutamente todos, somos líderes y tenemos la capacidad de manejarlos. Y Exabel Suárez. Yo tengo la gran satisfacción de darle el módulo de coaching, donde es uno de los módulos quizás más esperados, porque la gente normalmente cuando se inscribe en el diplomado dice, yo quiero entender cómo el coaching puede servirme como una herramienta de líder. Y realmente los líderes hoy por hoy deben pasar a formar parte de esta nueva corte de personas que día a día se preocupan por acompañar a sus colaboradores, por acompañar a sus pares e inclusive acompañar a sus líderes en procesos donde cada uno logre los objetivos planteados. En este módulo estamos trabajando las herramientas fundamentales, precisas y sobre todo primarias de cómo comenzar a entender lo que significa el coaching como una herramienta donde yo crezco y hago crecer a mi equipo de trabajo en aras de que mis objetivos personales estén alineados con los objetivos de la organización y haya un paralelo constante, pero que en cada uno de estos objetivos logremos entonces finalmente hacer que la organización crezca y seamos parte del examen. Bien, cuando terminan el módulo de coaching ya están mucho más allá de la mitad del diplomado y aún les queda ver un módulo de manejo del estrés, un módulo de multitasking, un módulo de presentaciones y cerramos con un módulo de adaptación al cambio, donde además se hace una presentación final a la que muchos le temen, no sé por qué, pero bien interesante. Una vez culminado esto han hecho 30 clases de una formación intensa que los prepara como líderes para la vida. Mira, algo muy interesante es el tema de la certificación que otorga primero una marca global como Dale Carnegie, un atractivo interesantísimo, y también la certificación nacional, es decir, esto está certificado por el Ministerio de Educación aquí en Venezuela, lo cual le da una garantía a las personas que participan de la calidad que tiene este diplomado. Entonces quisiera que, por favor, Yexabel Suárez me hable de ese tema, ¿verdad? Y cuándo va a comenzar. Efectivamente, Rafael, todos los programas de Dale Carnegie tienen certificación internacional. El Diplomado de Coaching para el Líder tiene adicionalmente la certificación ante el Ministerio de Educación. Esto significa entonces que tú estás inmerso en un programa de calidad. Adicionalmente, tenemos la certificación ISO 9000 a nivel mundial como Carnegie. Nosotros vamos a tener el inicio de este nuevo diplomado para el día 12 de julio. Es decir, falta poco. Ya tenemos prácticamente la mitad del diplomado lleno, lo que significa que todas aquellas personas que quieran adquirir estas herramientas, quieran tener la oportunidad de tener la experiencia Carnegie, por favor, llamen, por favor, contáctenos, y nosotros con muchísimo gusto les vamos a dar toda la información. Y nos van a llamar al 235-4334, extensiones 1901-1902-1903. 235-4334, extensiones 1901-1902-1903. O nos pueden escribir al email info arroba del Carnegie punto com punto ve. Bueno, excelente. Para julio, ¿no? Sí, vamos a repetir, por favor, las fechas. Para el 12 de julio. 12 de julio. Para el 12 de julio vamos a estar iniciando una nueva corte, la octava corte del diplomado. Y, bueno, nos estamos esperando. Por favor, llámenos que... No se preocupen que en agosto van a tener un tiempo libre. Y luego seguimos hasta el 6 de diciembre. Teléfonos 235-4334, extensiones 1901-1902-1903. 235-4334, extensiones 1901 al 03. Info arroba del Carnegie punto com punto ve. Así que aplica el coaching en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia para ser más feliz. Gana autonomía y productividad. Conéctate a Gerencia para Todos punto com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.